buenos días amigos buenos días ya nos despedimos de big bear y nos despedimos este estén atentos del canal de la vida del rancho para los que no saben que son mis seguidores pero yo sé que la mayoría la mayoría saben de qué se trata que es mi hermano él le está subiendo contenido de esta aventura emocionante en la que fue invitado especial para el concierto de andrea boschelli aquí en san bernardino y obviamente yo fui invitado especial de mi hermano en conjunto de esa invitación especial así es de qué es muy bonito conocer y ver ya la segunda vez con esta es muy hermoso este lugar muchísimas gracias a antonio espero no equivocarme en la persona que este que nos patrocinó la noche de mi hermano pero digo nos porque pues ahí yo también formé parte de eso muchísimas gracias antonio ustedes esposa ahorita ya vamos para allá con ellos para tener el gusto y el placer de conocer a su esposa y despedirnos y agradecerles nuevamente porque en la mañana nos dio un tour este le agradecimos infinitamente por esa ese gesto tan bonito hacia mi hermano y en el cual yo fui este beneficiado también muy agradable estar en esa cabaña tan hermosa a que chulada y mi hermano y les va a enseñar esas partes tan bonitas de la cabaña una chulada y ustedes ahí alcanzan a apreciar un poquito bien lo que es ver ahí en el fondo de de que está a mis espaldas en este vídeo aquí voy siguiéndolo yo a él porque vamos para allá para entregarle la llave de la cabaña para conversar un poquito más brevemente porque ya vamos para el evento pero todavía no estamos listos este al menos él que se tiene que preparar un poquito más vamos a ir allá a agarrar un hotel para para así que entrar a en acción a poner nuestras mejores garras a ver si me dejan entrar a mí así una de mis mejores garras mi hermano sabe vestir bien y suele tener buenos buenos atuendos así es de que hay dios pero bueno ahí la vamos a ir a hacer lo mejor que podamos porque es lo que yo estoy haciendo apoyándolo ayudándolo en esto que es este pues es un trabajo para él que obviamente el disfruta pero pues es parte del trabajo es de mantener activo este entretenidos y mantener innovando a sus seguidores en su canal la vida de marco antonio blogs creo que también tiene y luego marco antonio gonzález este les invito a que busquen canciones de él en spotify en itunes este en sus canales y pueden buscar ustedes la canción con la que cautivó a este personaje pascale vereta este que se llama a mi manera una interpretación que la verdad a mí me encantó muchísimo y sobre todo él es de más unas unas palabras que él utilizó de su parte que tocó fibras que todos los libros como dijo nuestro buen amigo gustavo romero de cada antigua así es de que pues ahorita ya vamos para allá y ahí viene la parte emocionante ahí viene lo bonito de todo esto que es entrar a ese gran espectáculo a ese gran evento donde van personas este pues de toda clase que puedan acceder a ese lugar verdad no tienen que ser personas como lo puedo decir hay personas que como nosotros que que son personas humildes de abajo pero que tienen la manera y que pueden costarse un boleto porque quieren ir a ver a Andréa Boseli pues lo pueden hacer pero pues por supuesto que son son este entradas que no no cuestan un dólar ni dos ni tres entonces este pero bueno para nosotros tenemos unas unos accesos en el área VIP por medio de este este buen personaje de Pascale que es amigo íntimo muy muy amigo de la infancia de Andréa Boseli y la intención de él es que Marcos y Andréa se reconozcan y también forjen una amistad no nomás decir allí ya ya estuvieron ahí que bueno ya hasta luego que a ver cuándo nos volvemos a ver no 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 sino que ellos ellos este traen traen sus planes el señor de ayudar a Marcos así es de que pues ahí está ahí está como dicen por ahí ustedes ha estado tocando picando piedra mi hermano no ha sido fácil para él ha invertido mucho esfuerzo este mucho dinero en su en su carrera como cantante él compone canciones interpreta canciones cantautor intérprete también este le ha costado mucho trabajo y él es algo que le apasiona que le gusta independientemente de los resultados él lo sigue haciendo porque le gusta pero bueno después de tanto picar piedra ahí es donde viene en uno de los de las las recompensas no esta es una de ellas muchas que ya ha tenido por supuesto porque nos tiene ustedes y hay muchas personas que lo siguen y lo buscan esperando novedades este en cuestiones de música aparte de cosas como estas ¿no? así es de que yo soy muy contento de andar por acá y por medio de este video aparte que ya he estado teniendo contacto con con mi esposa obviamente mis hijos este les mando decir que los quiero mucho que los amo mi esposa a mi hijo Brandon a mi hija Jessica este la que te quiero mucho mi niña a yo no le he mandado un mensaje pero ya le voy a mandar un mensaje ahorita pero por aquí por este medio les mando este este abrazote y ese te quiero y ese los amo nos vemos pronto ya los extraño mucho es que siempre andamos juntos pues siempre siempre pero hay ocasiones en las que pues no se puede desafortunadamente y este pues ellos lo comprenden y me apoyan como ya les dije así es de que pronto podremos estar juntos en lugares como estos disfrutando ahí estamos amigos estén pendientes vamos a ver vamos a ver vamos a ver